¿Qué ha pasado? La señora oyó el timbre, fue a abrir. Cuando vio que querían robar, le intentó cerrar, pero el agresor empujó y terminó entrando. ¿Qué tenemos? Tenemos muy poca cosa, muy poca cosa. Causa de la muerte, fuerte traumatismo en la base del cráneo. Hay que rastrear el vínculo con la víctima. Ese tío no está fichado y está acojonado. ¿Qué te juegas? ¿Creéis que ha sido el mismo tío? Prensa nacional, local, gratuita, nada, nada, ni una puta referencia. Y ahora además con la visita del santo papa. Esto lo vamos a resolver nosotros cinco y aquí no ha pasado nada, nada. La siguiente va a ser muy pronto. Sospechoso a la fuga. ¡A pie! Tú eres policía, ¿qué cojones eres tú? ¡Policía! Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que yo haría. ¿Qué harías tú?